Ian Somerhalder y Nicky Reed lloran la muerte de uno de sus perros. Ian Somerhalder y Nicky Reed son por sus interpretaciones en grandes películas como Crepúsculo en el caso de Reed, Perdidos y Crónicas Vampíricas en el caso de él desde 2015 forman un matrimonio muy comprometido con los animales ya que a menudo crían animales que ellos mismos rescatan, como caballos o conejos. Ahora la tristeza ha invadido su hogar puesto que los actores se han despedido de su perra Ira, una de las muchas mascotas de la familia Somerhalder y, compartiendo en sus redes sociales un mensaje muy emotivo en el que contaban todas las vivencias que han tenido con su adorable Ira. El actor de Perdidos escribió, Nunca he conocido a un animal tan increíble como tú, te extrañaré. Ian Somerhalder continuó, Gracias por amarme como nunca lo había sabido. Sé que estás aquí, tu energía está aquí con nosotros. La mujer de Somerhalder se explayó en su cuenta de Instagram escribiendo un mensaje en el que agradecía todo lo que su mascota le había enseñado y también haber compartido con ella tantas experiencias y aventuras. Junto a la fotografía que subió a su red social incluía estas bonitas palabras sobre su perra, ha sido mi mejor amiga por mucho tiempo, y mientras estoy aquí. Junto a la fotografía que subió a su red social.